No se toca. No me deja vivir la vida. No me deja vivir la vida. ¿Por qué? ¿Qué les hace? Porque no su perro es así. Así, así ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no nos toca. ¿Qué es eso? Si estamos en una cancha que no nos toca, no. ¡Ay, ya! A ver, todos escuchemos a Mauricio. Andrés, siéntate. Gracias, Adrián. ¿Qué ha hecho Mauricio? Si estamos en una cancha donde nos tocan, nos votan. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Por qué? Dicen, porque hay profesores en la parte del paraíso, entonces hay como una cancha. Hay como una cosa así. Esa es donde nos tocan, entonces los profesores se sienten en una parte y si vamos por ejemplo al patio de acá de Júpiter, nos dicen, a ver en qué cancha les toca. No sé. Ay, pero no va a salir de ese colegio. ¿Ah? No va a salir, ¿por qué? Es que... También en la salida no se hacen nada. No, pero... Es como la terraza. No, pero eso no hace casi un colegio que yo no entiendo. Chicos, ¿y qué es lo que más les gusta del recreo? A ver, ponlo por el primero. Yo primero. No, comenzamos, a ver, vamos a comenzar... No, ya hemos comenzado por acá, ahora volvemos a comenzar por acá. A ver, comienza, Nicolás. Vamos a tres. Escuchemos todos, a ver. Lo damos primero. ¿Qué te gusta del recreo? En la cancha polideportiva y en la cancha negra me gusta jugar en un juego. Ajá. Y en la cancha de banca de vole y juego en el césped también ya. ¿Y con quién juegas más? ¿Con los niños o con las niñas? Con los niños... ¿Los niños? Niñas. Niñas. Ay, ¿qué? ¿Tú, compañero? Yo. ¿Qué es lo que más te gusta del recreo? Es el recreo. ¿Vole? ¿Vole? ¿Vole también? ¿Vole también? ¿Vole también? A ver, Chilo. Escuchemos a Juan Daniel, si no, no vamos a Minera. A ver. ¿Vole también jugar básquetbol y fútbol? Ah, ya. ¿Y con quién juegas más? ¿Con los niños o con las niñas? Con las dos. ¿Con los dos? Con las dos. ¿Ahora tú, Andrés? Yo. ¿Qué es lo que más te gusta del recreo? ¿Qué es lo que más te gusta del recreo? Jugar fútbol. ¿Con quién juegas más? Con los chicos. Con los chicos. A ver. Casi nunca. Escuchemos a Gabriel, escuchemos a Gabriel. A ver, ya es terminado. Están locos. Cuando las chicas quieren jugar fútbol, se quedan paradas y no hacen nada. ¿Por qué no nos pasan la pelota? 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 Cuando nos pasan la pelota, ¿saben qué hacen? Se ponen así. ¿Ahora? ¿Niguito? No. ¿También? Dicen, ahí ya no hacen nada. Dicen, Andrés, ¿no hacen nada? Dicen, Andrés, ¿no hacen nada? Ah, eh, eh. Andrés, ¿no hacen nada? Y entonces, ya me dicen y no hacen nada. Ay, ya. ¿Qué hacemos? Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Y si le ponen la pelota? ¿Qué es para nosotros poder partieras pelotas? Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es Joaquín Morote? ¿Acá hizo Joaquín Morote? Yo, 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 yo. Y a ver, Gabriel, ¿qué es lo que más te gusta en el recreo? Fútbol de oliva, que me gusta. Fútbol de oliva, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es tu techo preferida? Igual. Pase. 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 ¿Y con qué juegas más? ¿Con los chicos o con los chicos? Con los chicos. Con los chicos. ¿Tú, Mauricio? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta en el recreo? Por todo ese qué. Por todo ese qué. También en la clave, en el recreo, le preguntó algo sobre el libro y él dijo, ¿qué? Juegos básquetes. ¿Le gusta jugar básquetes? ¿Le gusta jugar básquetes? ¿Y con qué juegas básquetes? Con los chicos y las chicas a veces. ¿Tú lo jugabas? Sí, claro que sí. Oye, en el que no crees tú. Sí, tú lo jugabas. Ay, ya. Y Arianna, sí. ¿Qué es lo que más te gusta en el recreo? Nada. Ahí está. Ahí está. Chicos, escuchemos lo que va a decir Arianna. Así como lo han escuchado ustedes, los recreos. ¿Qué es lo que te gusta en el recreo? Juegos básquetes. ¿Y con qué juegas básquetes? ¿Con qué juegas básquetes? Con los chicos. Con los chicos. Con los chicos. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Nicole? Nicole. 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 ¿Qué es lo que más te gusta a ti, creo? Juegos básquetes. Juegos básquetes. Juegos básquetes. A ver, chicos. Escuchemos, Mauricio. Cállate. Escuchemos lo que está hablando Nicole. Nicole, ya. Juegos básquetes con mis amigas. ¿Con tus amigas? Yo también. Juegos básquetes. ¿Y a ti? Juegos básquetes. Juegos básquetes. ¿Paso? ¿Por qué paso? ¿No quieres hablar? No. ¿Por qué? No. ¿No quieres decir qué te gusta de recreo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es aburrido. ¿No le gusta de recreo? ¿Qué? ¿Esta quiere ser loca? Ah, ¿quién le gusta de recreo? No, no quiero. No quiero, no quiero más. No, no, no quiero más. No, no quiero más. ¿Qué es lo que más te gusta? Luciana. ¿Te gusta de recreo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué te gusta de recreo? A ver, escuchemos a Luciana. No, no, no. No, no. A ver, chicos. Chicos, chicos. ¿Qué te gusta de recreo? ¿Tú mamás? ¿Una valísima? ¿Tú mamá? ¿Una valísima? ¿Tú mamá? ¿Tú mamá? Oh, sí. ¿Tú mamá asesinaste ahí? No quiero. ¿Y no usas parvaletes? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Con los chicos o con los chicos? ¿A ti qué te gusta más? ¿Saltar las ovas? ¿Con tus amigos? ¿Tienes tus amigos o tienes más amigos? Sí, pero a veces no salta. Juego con Alicia y yo. Juego con Mini Cooper. ¿Existe Mini Cooper 2? Chicos, ¿y ustedes cuando van a jugar? ¿Cómo juegan a sus capitanes? Ah, no, sino que dan. A ver, pero... A ver, decimos, a ver... Juan Daniel y Gabriel, son capitanes. Algunos dicen yo y... Ah, el que quiere ser capitán es capitán. Ajá. ¿Sí? ¿Quién escoge? Gracias, gracias. ¿Y ustedes, chicas? ¿Cómo deciden quién es la capitana? No tenemos. ¿No tienen capitán? No, no, le damos un... Ajá, nos pedíamos. Es que nosotras nos pedíamos mucho. A veces chico y chico. Ay, yo te quiero. No, no te quiero. No, no te quiero. No, no te quiero. No, no te quiero. ¿Y se pelean mucho entre chicos y chicas? Porque ahora parece que nos estamos peleando pero no. Pero no. Nos peleamos el día siguiente. ¿Pero por qué parece? ¿Cómo que parecía? Por resquitarnos la pelota porque vienen algunas chicas y ¡bum! Los empujamos. El más loco. El más loco. El más loco. El más loco. Nicolás, Nicolás. ¿Tú te has peleado con tus amigos? ¡Hey, hey, hey! A ver chicos, chicos, ya vamos a terminar. Es un par de preguntas más y ya terminamos. ¿También nos quedamos dos horas acá? Ya, nos podemos quedar dos horas acá pero si es que guardan silencio. Ya, ya, ya. Luchamos a... ¿Ya? ¡No! A ver. Nicolás, ¿tú te has peleado con algún chico o alguna chica durante el recreo? Cuando estoy jugando antes, cuando suena el timbre. Ajá. Antes de... Antes cuando hay algo que se hizo en algún momento. Pero el día siguiente ya... ¿Normal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú, Arias, no te has peleado con alguna niña? No. ¿No te has peleado con alguna niña? No. ¿Tú, Arias, no te has peleado con alguna niña o con algún niño? No. ¿Sí? ¿Y por qué fue? Eh... Porque... A ver, chicos. ¿Qué pasaría si es que no hubiera recreo? ¡Nos moriríamos! ¡Nos moriríamos! ¡Nos moriríamos! ¡Nos moriríamos! Ahora vamos a... Hoyer lo vamos a hacer así y así. Vamos a hacer uno, 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 uno... ¡Ahí! Comienza, Vanessa. ¿Qué pasaría si es que no hubiera recreo? Escuchamos todos, o sea, si no... No nos damos dos cerros. A ver, Vanessa. Te saliré del colegio. Te saldrías del colegio, ¿Sí? O tres. Tú, Nicolá, ¿qué harías si no hubiera recreo? Te saldrías del colegio. Yo también. Tú, Lucina. Salgo del parejero nunca vuelvo mas. ¿Cómo está Daniel? ¡Mata a los profesores! ¡Mata a los profesores! ¿Tú, Nicole? ¡Te muero! ¡En especial! ¡A Melisa! ¡En especial a Melisa! ¡En especial a Melisa! ¡No, Andrés! ¡Ariana! ¡No sé! Me quedo, pero me... Me quedaría raro Me quedaría raro Le diré a mi papá que me cambié en el colegio Y que en un colegio viera ¡No voy al colegio! ¡No voy al colegio! Y tú, Gabriel, si no hubiera si no hubiera recreo, ¿querías? A ver... No le cierro el mamá